Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 15 de agosto de 2021. Hoy vamos a hablar de Margarita Robles, la actual ministra de Defensa del Reino de España, o el Estado, o el Gobierno. Es documentación que hace referencia al año 2005, cuando Margarita Robles era magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de nuestro país, de España. Entonces, lo que vais a leer lo ha dejado escrito el fiscal Mena y el sargento Ruiz, en este caso es Mena, y hace alusión a su amiga Margarita Robles, que aparece muchas veces en el expediente Royuela, bien amañando sentencias, mandando espiar a jueces, o cualquier tipo de acto delictivo. No en asesinatos, no se le ha visto a ella en asesinatos de momento, pero bueno, tenemos aquí una serie de información que vamos a leer ahora. Por cierto, creo que hoy felicidades a todas las Marías, hoy es la asunción para los creyentes. Bien, vamos a ir con, no con la Virgen María, por supuesto, vamos a ir con Margarita, Margarita Robles, creo que Fernández, Margarita Robles, actual ministra de Defensa del Reino de España. Bien, vamos sin más dilación a leer lo que nos dejó escrito el fiscal Mena. Dice, a la atención de Margarita Robles, Amiga y compañera, necesito que hagas uso de tus buenos contactos holandeses para que nos abran mercado en aquel país, en las zonas donde tenga mayor influencia. Ruiz te explicará de qué tipo de sustancia se trata. Lo único que necesito es que después de saber de qué va el negocio, te centres en el tema. Pienses en qué personas conoces allí que sean las más adecuadas para representar nuestros intereses o asociarse a ellos, que hables previamente con ellos y si les parece buena la idea, que le pases sus nombres sin modo de contacto a Ruiz, que permanecerá en Madrid dos o tres días, tiempo que creo suficiente para que hagas las gestiones que tengas que hacer. Hay mucho dinero a ganar y tú te llevarías de ello un 20%, que no es poco, teniendo en cuenta que lo único que te pido son unos nombres y el modo de contactar con ellos. Confío en tu buen hacer y criterio. Espero tu respuesta. Bueno, pues, esto que parece sorprendente, está escrito. Lo tenéis, perdonad que hay problemas de imagen ahora en pantalla. Le habrá una línea de contacto en el país para vender una sustancia que ya le explicarán y que ya se llevará el 20%. Ruiz se desplazará a Madrid y que le facilite nombres, que hable con los contactos holandeses para ir estableciendo una ruta de comercio y de distribución de drogas más que sobreentiende. A la atención de Margarita Robles. Solo estas líneas para comunicarte, aunque tus amigos de Ámsterdam quizá ya te lo han dicho, que las negociaciones con ellos han llegado a buen puerto y comenzamos ya a partir del 1 de febrero. ¿Ok? Podéis ver. Este señor está mencionando a la ministra de Defensa actual implicada en tráfico de drogas internacional. En este caso, a nivel europeo, con distribución en Ámsterdam, Holanda. A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera, tu primera comisión asciende a 15.000 euros. Primera quincena, febrero de 2005. No está nada mal. Te recuerdo que cada trimestre, revisadas las cuentas mensuales, se cuadrarán con los pagos quincenales que recibes y se te hará... Perdónate, es que me da problema el ordenador. Se te hará llegar la cantidad resultante del ajuste. Saludos. Podéis ver aquí su primera comisión en el narcotráfico. El ajuste internacional en Holanda de la actual ministra asciende a 15.000 euros. Se pasarán cuentas cada trimestre y se irán pagando los pagos quincenales. Se irán distribuyendo, según le informa el fiscal a la actual ministra. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Año 2005, febrero, segunda quincena. Tu parte, 18.000 euros. Vamos viéndolo. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Año 2005, marzo, primera quincena. A tu parte, 20.000 euros. Margarita Robles, contribuyendo al narcotráfico cuando era magistrada de la sala tercera del Tribunal Supremo. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Año 2005, marzo, segunda quincena. Tu parte, 20.000 euros. Debe ser cocaína, muy probablemente, o heroína. Sustancias con las que morirá gente y con las cual Margarita Robles habrá condenado a personas también por narcotráfico en su época de juez. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Año 2005, abril, primera quincena. Tu parte, 24.000 euros. A la atención de Margarita Robles, es un continuo, un chorreo de dinero. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Año 2005, abril, segunda quincena. Tu parte, 30.000 euros. Pensad que este expediente de Amsterdam y la ministra Margarita Robles, la actual ministra, se compone de 129 páginas. Ya vimos cómo investigaba a magistrados. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Año 2005, mayo, primera quincena. Tu parte, 26.000 euros. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que tiene a esta señora como ministra de Defensa? Ahora vosotros... O sea, es que ¿dónde estamos? Es el gran problema, ¿no? Claro, ¿quién juzgará el expediente Royuela? Y luego, ostras, es que vas a cualquier tribunal y los han investigado a todos, los jueces. Y al Constitucional están ellos y en el Supremo y en la Audiencia Nacional y el Rey no hace nada. Y en el gobierno tenemos a Margarita Robles que, según dice aquí, distribución Amsterdam. Año 2005, a la atención de Margarita Robles, año distribución Amsterdam, año 2005, mayo, segunda quincena. Tu parte, 28.000. Es decir, el asunto es grave, ¿no? Es grave porque, claro, esta señora tendrá que ver con el Ministerio de Interior, con quien tenga que investigar esto y no se va a autoinvestigar a ella misma, ¿no? A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam, año 2005, cuadratura, febrero, abril. Aquí ya cuadran tu parte 43.000. Bueno, claro, esto lo sabe Pedro Sánchez o el de la silla de ruedas, el Echenique. A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam, año 2005, junio, primera quincena. Tu parte, 32.000 euros. No sé si el Echenique todavía continúa por el gobierno y yo no me entero de nada, solo sé que pulula esta gente. Claro, Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal había sido de Podemos, ¿no? Un dinero que viene de Venezuela. Esta gente tiene cuenta en Venezuela. Trafican con drogas, Margarita Robles. Bueno, vamos viéndolo, ¿no? A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam, año 2005, junio, segunda quincena, 40.000. Venga. Entonces, claro, esto es un asunto un poco delicado, ¿no? ¿Dónde el CNI, qué hará ahora? ¿O la Fiscalía General del Estado? ¿O la Policía? A la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam, año 2005, julio, primera quincena. Tu parte, 12.000 euros. ¿O hará algo Vox? ¿O el PP? Solo ha habido un político del PP que le ha dicho las cosas claras a Margarita Robles sobre las cuentas de los años 2000. Es decir, bueno, a la atención de Margarita Robles, pues aquí asunto distribución Amsterdam, año 2005, julio, segunda quincena. Tu parte, 40.000 euros. Pensad que son 129 páginas, es decir, aquí, pues cuadratura, mayo a julio, 60.000 euros. Distribución Amsterdam, a la atención de Margarita Robles. Os lo dejo bien en pantalla para que lo veáis, que nadie dude de la letra, del papel. Todos conocéis ya esta letra, que es inimitable, ¿no? Bien, claro, esto es muy grave, ¿no? Es muy grave. Voy a aligerar, porque si no, esto va a ser muy monótono y aburrido, o sea, pero bueno, aquí se están haciendo, siempre es, a la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam. Luego viene el año, el mes, la quincena, si es la primera o la segunda, y la parte, 47.000 euros. 29.000 euros. Claro, cada 15 días, ¿no? Siendo magistrada del Tribunal Supremo del Reino, ¿no? 30.000 euros. Lo estáis viendo, es decir, esto no, no, no tiene nombre, parece inverosímil, ¿no? Como diría el fiscal este de aquí de Cataluña, Rodríguez Sol, a la atención de Margarita Robles, asunto distribución Amsterdam, año 2005, septiembre, segunda quincena, a tu parte, 27.000 euros. Venga, a traficar y a traficar con drogas, gente muriendo de la droga, ellos a la vez la prohíben, pero trafican con ella, condenan a algunos traficantes, a otros no, va como va un poco, ¿no? O sea, perdonad que aquí la nota se veía mal, por... Bueno, aquí 37.000 euros, vais viendo siempre, a la atención de Margarita Robles, actual ministra de Defensa, o sea, en manos de quien estamos, ¿no? Tiene engañado a Pedro Sánchez, ¿sabe Pedro Sánchez quién es esta señora? 89.000 euros aquí, agosto, octubre, cuadratura. La cuadratura del círculo parecerá esto al final, un imposible, ¿no? Digamos. Entonces, claro, esto lo sabe Pedro Sánchez, 41.000 euros, primera quincena de noviembre, distribución Amsterdam, 35.000 euros, segunda quincena de noviembre, 27.000 euros, lo vais viendo, o sea, es monótono, es, pensad que ya están traficando y bueno, ha hecho los contactos, el cableado, 40.000, segunda quincena, año 2005, Margarita Robles, distribución Amsterdam, 77.000, cuadratura, cuando es cuadratura hay más, más pillaje de dinero, creo que es lo que interesa, ¿no? A la atención de Margarita Robles, Asunda, aquí ya pasan al año 2006, año 2006, enero, primera quincena, tu parte, 54.000 euros. Voy a buscar un momento, dejarme mirar en el Wikipedia, día, del 2004 al 2016, ha sido magistrada en la sala tercera del Tribunal Supremo, o sea, era magistrada y se iba llevando sus comisiones por narcotráfico internacional, a día de hoy es ministra en el reino de España, 36.000, 32.000, a la atención de Margarita Robles, está bien, está escrito, es decir, yo no tengo la culpa, yo no lo he escrito, esto lo ha escrito el fiscal Mena, está peritado, sus amigos, su entorno, conoce la letra perfectamente, o sea, no hay vuelta de hoja, 44.000, y si no, que denuncien por, por, no sé, quién, a ver, si yo estoy haciendo algo mal, porque yo estoy denunciando públicamente, y estoy leyendo una cosa que está escrita por el, por los mismos delincuentes, ¿no? Uno fiscal, jefe del Tribunal Superior de Justicia, de Cataluña, imagínate, y la otra, magistrada del, del Tribunal Superior, de, hay supremo, del reino de España, y yo en el año 2006, pues tuve que entrar a cumplir condena a finales, por ser un terrorista muy peligroso, yo era un terrorista, que tenían que resguardar a la sociedad, de mi potencialidad peligrosa, y tenía que ser reinsertado, y por unos desórdenes públicos, donde no sucedió nada, fui condenado a seis años, por esta banda de maleantes, ¿no? A la atención de Margarita Robles, 34.000, de Lala, por aquí, van, van traficando, van, van haciendo, ellos imparten justicia, ellos están en todas partes, ellos están en el gobierno, 53.000, lo sabrá Pedro Sánchez, todo esto, sus aliados, el de la silla de Lechenique, 42.000, año 2006, distribución Amsterdam, cuadratura, aquí hay una cuadratura, de 84.000 euros, distribución Amsterdam, a la atención de Margarita Robles, se ve claro, claro y meridiano, o sea, es que está escrito, es que no, lo escrito permanece, 39.000, a la atención de Margarita Robles, ella pues, aparte del sueldo de magistrada, cada 15 días va pillando, esto es solo de aquí, luego hay otros, otros pillajes, claro, 44.000, y ahora que es ministra, pues imagínate, a lo mejor, pues es que no sé, puede estar con un cártel venezolano, entrando droga en España, con algún militar, o por medio, quizá, o no lo sé, no, esto ya es elucubración mía, es un pensar, es, o Marlaska, grande Marlaska, que creo que también es ministro, que anda por el gobierno, este señor, que había sido un juez, claro, saben, esto, 37.000, junio, primera quincena, distribución Amsterdam, a la atención de Margarita Robles, es, claro, si a esto le sumamos 1.500 asesinatos, si esto no es terrorismo, 52.000 euros, es que yo no, esto es terrorífico, es pánico, o sea, o sea, es, es, es miedo, es, en estado puro, no, o sea, pensad que esta señora decide los, los asuntos de la defensa del país, no, a la atención de Margarita Robles, distribución Amsterdam, año 2006, julio, primera quincena, 42.000, entonces, claro, esto es un peligro, ¿no? Pero, ¿aquí quién ha de hacer algo, el rey, o quién? A la atención de Margarita Robles, 48.000, no sé, en la segunda república, al final hubo un general, pues, que, una serie de generales, que, que, que dicen pro, ¿no? Y se alzan ahí, ¿no? Pero aquí, aquí hay una cuadratura, 83.000, las cuadraturas son más, más elevadas, las, las cantidades. Claro, no cuadra esto, ¿no? 38.000, no puede cuadrar, ¿no? O sea, esta señora tendría que dimitir hoy mismo, mañana lunes, presentar su, su dimisión ya directamente, en público, esto en un país civilizado, ¿eh? En un país democrático, en un reino, por ejemplo, nórdico, tal, ¿saldría una, una democracia de esas de, de los países del norte de Europa? El hombre saldría, diría, dimito, porque, mira, soy un traficante, y, lo siento, me he visto tentado por el dinero, me gusta mucho, 43.000 euros. Pero, esta señora, no, para nada va a dimitir, ¿no? Porque, claro, comerse este turrón es comerse 1.500 muertos, bueno, cae toda la banda, ¿no? O sea, y claro, ¿quiénes son la banda? ¿no? La banda, la banda es amplia, banda ancha, ¿no? y compleja, además, porque, claro, se distribuye entre los poderes, ¿no? Tanto los poderes oficiales, ¿no? Jurídico, legislativo y judicial, como por los poderes fácticos, ¿no? O como redes de poder, ¿no? 40.000 euros a la atención de Margarita Robles, así van, van traficando y traficando, y, año 2006, aquí hay una cuadratura, 104.000 euros, venga, esta es su parte, ¿eh? Claro, esto tendría que dimitir, ya, mañana, mañana, pues, decir, sí, 60.000 euros, es que, es, es increíble, ¿no? Os digo yo que esto llamará más la atención que los, que los asesinados, ¿eh? 57.000, esta noticia tendrá más repercusión que la, de los asesinatos de Mena. Claro, todo, todo es sorprendente, ¿no? 42.000, venga, tu parte, distribución, Amsterdam, Margarita Robles. Es que, claro, son, son 129 páginas, ¿no? O sea, tú imagínate, 46.000, ¿no? O sea, si la media fueran 50.000, ¿no? Pues, pues, ponle 50, 500, pues, 5 millones, pues, esta tía, se han buchacado de 5 a 10 millones de euros, solo traficando en, en Amsterdam, ¿no? O sea, siendo magistrada ella en el, ¿cómo se llama? Supremo, ¿no? Dice, a la atención de Margarita Robles, amiga y compañera, solo hacerte saber que, aunque me jubilo el mes que viene, el negocio de distribución en Holanda seguirá estando activo, y Ruiz te seguirá entregando cada 15 días mi nota con la cantidad que la acompaña. Nada cambiará cuando me jubile, salvo que ya no pisaré la fiscalía para nada, de manera que seguiré requiriendo tus servicios cuando los necesite, y tú podrás seguir requiriendo los nuestros en Francia, en franca correspondencia. Saludos. Mena se jubila, es el año 2006, pero le dice que, oye, tú no te preocupes por el negocio, que esto, Ruiz, seguirá, nosotros seguiremos haciéndote favores, como abrir nuevas rutas de, de narcotráfico, y tú, pues nos devolverás favores, por ejemplo, cuando Royuela nos denuncie, o en el 2009, pues imagínate lo que hizo esta señora, según apuntan Marzal y Presencia, ¿no? Esto es el año 2007, ya enero primera quincena, 62.000 euros. Seguían con él, a pesar de que ya no era fiscal jefe, a la atención de Margarita Robles, asunto distribución a Amsterdam, año 2007, enero segunda quincena, 41.000 euros. Bueno, yo voy pasando, aquí hay una cuadratura, 72.000, Amsterdam, Margarita Robles, se lee, a la atención de, distribución a Amsterdam, 57.000, es monótono, esto es una labor documental, una labor de difusión, de denuncia pública, 52.000, que quede constancia, de a quién tenemos, ocupando el ministerio de la defensa, de el reino de Felipe VI, ya. aquí en el año 2007, ya 46.000, 52.000 en Amsterdam, distribución a la atención de Margarita Robles, se van sucediendo, vamos a ir aligerando, 46.000, que quede constancia, quizá nos encontremos alguna nota más de MENA, dando instrucciones, 54.000 para la actual ministra, de la defensa del país, del reino, en fin, 112.000, esta es una cuadratura, para Margarita Robles, distribución a Amsterdam, año 2007, seguían ahí traficando, llevaban años ya, desde el 2005, 43.000, distribución a Amsterdam, se van sucediendo, 51.000, a la atención de Margarita Robles, siempre, lo dejo escrito para ella, para nosotros, para que lo podáis ver, para que lo podamos leer, 63.000 en pantalla, Margarita Robles, lo dejo un ratito, para que se vea, aquellos que quieren hacer capturas, todo esto se va a difundir, apuntaos al canal de Telegram, que enviaremos los PDFs, 68.000, a veces hay un fallo, y salen estas bandas blancas, pero es un fallo de pantalla del ordenador, no sé por qué, 59.000 para Margarita Robles, distribución a Amsterdam, siguen traficando, en este caso era, claro, como uno del supremo es ilustre, creo, ilustrísima, en este caso era ilustrísima, la habían ilustrado, 55.000, 94.000, esto es cuadratura, distribución a Amsterdam, 2007, podéis ver, aquí nadie miente, solo leemos lo que hay escrito, 44.000, es como una especie de, harakiri, que se ha hecho el propio fiscal, Almena, a toda la banda esta, de narcotraficantes, 59.000, y claro, a estos, la Fiscalía de Cataluña, ahora dentro de poco, tiene que declarar el doctor Arimain, veremos a ver, en qué circo me veo yo metido, quién será el juez, en realidad, en qué bando estará, o será independiente, como debería ser, porque los jueces son independientes, dicen, pero formará parte de alguna logia, porque claro, a mí me preocupa, que 61.000, que forme parte de una logia, porque claro, de logia a logia, tiro porque me toca, entonces, no me interesa, que ese juez sea de una logia, 48.000, a la atención de Margarita Robles, tiene que declarar el doctor Arimain, él tiene que responder, a las preguntas que se le van a hacer, porque es él quien acusa, yo no estoy obligado a responder, yo soy el denunciado, 64.000, distribución a Amsterdam, pero claro, aquí, la Fiscalía, ya sabemos que está dando amparo, a los de la banda esta, pero, ¿qué sucederá con el juez? ¿Lo han puesto ellos, o el azar me va a sonreír? Es que claro, 55.000, a la atención de Margarita Robles, distribución en Amsterdam, desde el reino de España, en el 2007 creo que era Juan Carlos I, o segundo, ya ni me acuerdo, 2007, 86.000, Juan Carlos I, estaba yo pensando en el Papa, 52.000, ahora está Felipe VI, tampoco reacciona, la Casa Real está callada, ellos tienen servicio de información, no son unos lerdos, es decir, ellos están también en esta sociedad, están al día, saben lo que sucede en el mundo, y sobre todo en el reino, claro, y sabe perfectamente del expediente de Royolay ya hace años, pero salvo un mensajero que vino, no tenemos constancia de nada más, de su majestad, 57.000, entonces, claro, es que es un peligro, esto es 63.000, pues es como estar en Venezuela casi, o sea, la ministra traficando, aquí ya pasan al año 2008, primera quincena, 59.000, aquí ya pasan a la segunda, 64.000 del año 2008, fijaros, fijaros, años y años traficando, había hecho ya un mal cálculo, esta tía se ha llevado más de 10 millones de euros, aquí 104.000, cuadratura, distribución Amsterdam, vamos a ir aligerando, 60.000, ¿sabe esto Pedro Sánchez? ¿sabe esto Grande Marlaska? ¿quién sabe esto? ahora lo sabemos todos, 64.000, ¿lo sabe Orcajo? Orcajo es un periodista de investigación de reconocido prestigio, 57.000, junto con César Vidal, podrían escribir un libro, 56.000, Margarita Robles, distribución Amsterdam, venga ahí al tráfico de droga, droga, Pam, Amsterdam, no extrañaría que fuera marihuana, o cocaína, o pastillas, o heroína, 64.000, a lo mejor viene, viene de Sudamérica, o Centroamérica, o tal vez venga por una ruta africana, no sabemos, a tanto detalle no lo dejo escrito, 60.000, año 2008, 112.000, una cuadratura, de Margarita Robles, en su cuenta, vamos a que se vea bien, han salido las bandas, estas bandas, 112, 2008, mayo, primera quincena, 53.000, distribución en Amsterdam, bueno, esto es, hoy es como un día de reflexión, ¿no? Uno se va, se irá a dormir hoy, y dirá, bueno, ¿dónde estoy? 62.000, 62.000, 60.000, claro, si la corrupción, llega hasta estas, cotas, ¿no? ¿no? ¿de dónde se administra el poder y las decisiones de los hombres y velan por nuestros intereses, pero hacen esto, entonces, ¿qué pueden estar haciendo? ¿no? Bueno, me voy a callar, 61.000, distribución Amsterdam, ¿no? En el fondo lo que manda es el dinero, ¿no? O sea, es el materialismo, ¿no? Luego la dialéctica se la pone uno, 105.000, pero es el materialismo, ¿no? 65.000, esto, pues, dos sujetos, como un fiscal y un magistrado de altos tribunales y traficando y una del Partido Socialista, y el otro que había sido miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, ¿no? Obrero español, No te lo pierdas, 59.000. Pues tú dile a un obrero que la ministra del Partido Socialista Obrero Español se llevaba cada 15 días 59.000 euros por traficar, ¿no? Díselo a un obrero, esto de que está en una mina o, yo que sé, o un conductor, un camionero, un camarero, un profesor, es que 58.000 a la atención de Margarita Robles, claro, 63.000, primera quincena, distribución a Ámsterdam, a la atención de Margarita Robles, yo no acuso, ¿eh? Aquí otra comunicación, dice, a la atención de Margarita Robles, amiga y compañera Margarita, te comunico que el negocio de distribución en Holanda ha llegado a su fin, demasiados problemas con bandas locales que juegan con el factor campo a su favor. Después de varios altercados he llegado a la conclusión de que abandonar el negocio no supone ninguna derrota, sino que es un acto de lo más cabal. Lo siento por tu comisión, pero ya habrá otros negocios. ¿Tiene Margarita Robles vocación de político o política? ¿Coa? ¿Politicoa? ¿Tiene vocación realmente de magistrada esta señora? ¿O tiene hambre de dinero? El factor campo en Holanda ha jugado en contra de los intereses del fiscal y de Margarita Robles. Es un acto cabal retirarse, más que hacer la guerra han habido enfrentamientos, no están jugando en su país, con lo cual no puede decir Ruiz, urge la eliminación física de Jaroslav o cosas así. Ruiz, Morosos, Barcelona, esta gente nos debe dinero desde hace bastante tiempo, encárgate que paguen. José Castán, Sergio Tarrés, Domingo Coll, Alí Boufar, Antonio Rivas, Antonio Sagués, Luis Navas, Ángel Izquierdo, Tom Pose, Rainel Lorenzi, Manuel Pérez. Esto aparece en este capítulo expedientado, siempre documentado, que el propio fiscal lo tenía expedientado, es decir, aquí nadie ni quita ni pone, o sea, esto es fotos, fotos, o sea, señor fiscal jefe de asunto morosos Barcelona, José Castán, le comunicó que en el día de ayer el moroso de referencia liquidó en su totalidad la deuda que mantenía con nosotros, firmado Ruiz. Esto es, pues bueno, aquí también está Margarita Robles, o sea, morosos Barcelona, José Castán, le comunico que con fecha de ayer mi equipo visitó al individuo de referencia, dándole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda, firmado Ruiz. Señor fiscal jefe de asunto, morosos Barcelona, José Castán, le comunico que en el día de ayer el moroso de referencia liquidó en su totalidad la deuda que mantenía con nosotros, firmado Ruiz. Señor fiscal jefe de asunto, morosos Barcelona, José Castán, le comunico que con fecha de ayer mi equipo visitó al individuo de referencia, dándole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda, Ruiz. Aquí con Sergio Tarrés, le comunico que en el día de ayer se visitó en su domicilio al individuo de referencia, dándole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda, morosos Barcelona. Le comunico que en el día de ayer el moroso de referencia procedió al pago de su totalidad de la deuda que mantenía con nosotros. Sergio Tarrés, moroso. Morosos Barcelona, Domingo Coil. Le comunico que con fecha de ayer mi equipo visitó en su domicilio al sujeto de referencia, ofreciéndole 24 horas para liquidar su deuda, señor fiscal jefe. Señor fiscal jefe, asunto morosos Barcelona, Domingo Coil. Le comunico que el moroso de referencia no cumplió ayer con su compromiso de pago, lo que motivó que mis hombres le aplicaran el correctivo correspondiente, dándole otras 48 horas para liquidar su deuda. Bueno, pues, nuestra actual ministra de defensa, esto nos lo comemos hoy, trata con estas personas, aparte de lo que hemos visto de Holanda, ¿no? Pues, pues hoy nos vamos a dormir así, tú. Es triste, es un día triste para la democracia, pero bueno, Domingo Coil. Aquí procedió a liquidar en su totalidad la deuda. Tras escarmiento recibido, ¿eh? Es un fichero del crimen, es perverso, es cruel, es real. Morosos Barcelona, Aliboufar, le comunico que en el día de ayer mi equipo visitó a Aliboufar en su domicilio, concediéndole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda. El sujeto de referencia procedió a liquidar en su totalidad la deuda que mantenía con nosotros, Aliboufar, firmado Ruiz. Estos son los socios de la ministra de nuestro reino. Antonio Rivas, aquí se le comunicó que se procedió a visitar en su domicilio al individuo de referencia, dándole 24 horas de plazo para liquidar su deuda. Ruiz, señor fiscal jefe, asunto Morosos Barcelona, Antonio Rivas, le comunico que ayer Antonio Rivas liquidó en su totalidad la deuda que mantenía con nosotros, firmado Ruiz. Aquí le toca a Antonio Sagué, le visitan el domicilio ofreciéndole 24 horas, siempre hay un plazo. antes de que te propinen el escarmiento o la muerte. Antonio Sagué, le comunico que ayer mis hombres no tuvieron más opción que aplicarle el correctivo correspondiente al no haber hecho efectiva su deuda dentro del plazo concedido, dándole otras 48 horas para realizar el pago. paliza y ampliación de plazo. Tras el escarmiento recibido, Antonio Sagué se están refiriendo, le comunico que el individuo de referencia procedió ayer a liquidar la totalidad de su deuda, firmado Ruiz. Son métodos efectivos, ellos ya los conocen, Luis Navas, le visitan, le dan 24 horas para liquidar su deuda, morosos Barcelona, se le visita siempre en el domicilio para intimidarlo, le comunico que Luis Navas no atendía el pago de su deuda dentro del plazo concedido, por lo que mis hombres procedieron a aplicarle el escarmiento físico correspondiente, otorgándole un plazo adicional de 48 horas para efectuar el pago, firmado Ruiz. Luis Navas, se le conceden 24 horas para liquidar su deuda, esto fue al principio, se supone, luego le pegan, le dan 48 y aquí no atiende, dice, le comunico que Luis Navas no atendió el pago de su deuda dentro del plazo concedido, por lo que mis hombres procedieron a aplicarle el escarmiento físico correspondiente, otorgándole un plazo adicional de 48 horas para efectuar el pago. Le comunico que ayer tras el correctivo recibido, el moroso de referencia líquido en su totalidad en su totalidad la deuda que mantenía con nosotros, Luis Navas. Ángel Izquierdo, 24 horas para liquidar la deuda, se le visita en el domicilio. Ángel Izquierdo, se procedió al pago de la totalidad de la deuda que mantenía con nosotros, o sea que aquí no hay por qué aplicar violencia. Tom Posse, le comunico que en el día de ayer mi equipo visitó al sujeto de referencia en su domicilio ofreciéndole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda. Tom Posse líquido ayer la totalidad de su deuda dentro del plazo que se le concedió, firmado Ruiz. Señor fiscal jefe de Asuntos Morosos Barcelona, Rainer Lorenzi, le comunico que con fecha de ayer se procedió a visitar al individuo de referencia en su domicilio otorgándole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda, firmado Ruiz. Rainer Lorenzi, le comunico que en el día de ayer el moroso de referencia procedió a liquidar la totalidad de su deuda dentro del plazo establecido, firmado Ruiz. Manuel Pérez, le comunico que en el día de ayer mis hombres visitaron al moroso Pérez en su domicilio dándole un plazo de 24 horas para liquidar su deuda. Manuel Pérez, Morosos Barcelona, señor fiscal jefe, le comunico que en el día de ayer el individuo de referencia procedió a liquidar la totalidad de la deuda que mantenía con nosotros. Bueno, pues estos son los amigos de Margarita Robles, la actual ministra de defensa del reino y, bueno, esto pues ya no sé, que cada uno haga lo que tenga que hacer o se la coma como se la tenga que comer, ¿no? Es lo que hay, se ruega máxima difusión. no sé, no, no.